Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Cristian, ¿ya has tocado arena? Ya he tocado arena Pero no es por la izquierda No es por aquí la piedra así, ¿no? No es por aquí ¿Qué? ¿Qué? Ah, por la izquierda Por la izquierda Uh, estos Es un rompecambios, eh Vale, espérate Era por aquí, ¿no? Es un rompecambios, ¿no? Es un rompecambios, ¿no? Es un rompecambios, ¿no? Aquí ¿Aquí? Sí ¡Vamos! 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 Cuidado aquí, ¿eh? He hecho un recto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado al árbol, eh! ¡Vamos! 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 ¡Qué brutal, ¿eh? ¡Guau! ¡Es que este terreno, tío! ¡Es increíble! súper bonita maçanet de cabrens increíble ¡Viva! Este terreno es increíble ¿Cómo se va, tío? ¡Brutal! ¡Ve, Carlos, las manos! ¡Sí, sí! Ya venían frenando poco a poco ¡He tocado con la rueda en el culo, tío! ¡He tocado la rueda en el culo, tío! ¡Esto pasa! El novatic de davant, tío para agafar la manera del bache, te la muevo, tío ¡Jajaja! También todo el bar me quedaré en el bar, tío ¡Garón, Dios! ¡No! 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 ¡Yuuh! El que puede enfriar es inflar la rueda Moura el neumatic ¡Venga, va! ¡Primera bachareta guapa! ¡Bueno! El bache tiene que bajar frenando ¡Pua! ¡Vamos! ¡Vamos, mariconas! ¡Ah, Cristian, dale! ¡Que te graba un rato! ¿Para? ¡Sí! ¡Ya iremos parando! ¡Yuuh! ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! Que se ha quedado con de cárter Estas piñas no ayudan, ¿eh? Qué bonito nombre. Esto era uno que le dices al otro, oye tú. Buscas para un pesto. No sé, pero han tirado, ¿eh? Que bonito. Buscas para un pesto. Bien, no sé. El Espíritu Santo ¡Cagón, Dios! ¿Estás bien, Cristian? ¿Estás bien? Sí, sí. Claro, me paran. Me dejan la piedra. No pasa nada. Lo importante es que no te hagas daño. ¡Brutal! Ya sube, ya sube, poco a poco, poco a poco. No, no. Estas piñas no ayudan. ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Toni, qué? ¡Vamos! ¿Está petado? No, pero... ... que bonito bueno ya lo tendríamos el primer tram va de esta es dura esta es para acabar con las manos vamos a hacer una foto vamos a hacer una foto bueno, vamos a hacer una foto Castillo venga dale Tony si te grabo un rato poco a poco ya ni iré en parar me voy clavado ahora estás aquí ya si 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Olé! Ahí te he pillado, ¿eh? Te he pillado para el YouTube ¡Tú ve! ¡Joder! ¿Qué pasa? aquí es chungo bueno aquí es, he revirado si, si, he caído de pie se me ha clavado aquí delante porque bajaba muy poca velocidad si, porque este se ha arreglado a ver venga no, 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 no por dentro he salido por delante antes por allí porque iba muy a poco a poco que bien Chevy que bien que bien me lo estaba pasando en él carlas, para dentro para dentro, para dentro un poco para adelante que bonito en él espera, espera con la ansia que tengo la boca seca ¿ve? por fuera o por dentro ya no voy clavado es que si no voy clavado voy clavado si, si, arranca, arranca no, no, está aquí ya Carlos si, porque si no estos que no me tiran vamos, vamos primero que los polaro vamos veis no, Tony, ahora si no lo que pasa es que cuando hay mucha piedra se queda rebota justo ya ya ya, ya bueno, con la turbo levo no te pasará piedras y más piedras en un bar La Pazma está a punto de llegar ay, ay, ay la pau UY me Apple me llamo 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 está descansada de brazos, imagínate en competición con la tensión madre mía, qué reventada de brazos todas las piedras del río están aquí cuando podáis parar y esperamos a las carlas ¿Quieres ir delante y te grabo? con vulguis te grabo ya de una zona ¿Estás bien, Chévi? ¿Estás bien, Chévi? ¿Estás bien esta piedra está mal puesta, ¿eh? ¿Estás bien, Chévi? uff Macaulay, Macaulay Espera, espera Si, espera, espera Oye Veníais, me parece que veníais los tres Ve, Carlos Ya hemos bajado en nada, eh Ya, coge aire, ¿está bien? Vale Ya se está acabada la pedra Exacto, aquí o bajas o bajas No 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 Este es el guapo, eh No Tranquil Ahora ya El último tram, si quieres Este es el guapo, ¿no? Este es el del tubo, ¿no? ¿Quién está haciendo el tapón? Oye Por aquí Por aquí arriba Uy, uy, uy Vaya salvada, eh Que guapo, tío No lo tenía muy claro, eh Yo pensaba que me comía el morro, pero he echado el culo atrás y... Y clavo los dientes ahí ¿Vale? ¿Vale? No lo tienes 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 ¿Vale? izquierda, izquierda, ya estamos todos aquí empieza lo guay full gas el taco llagas ¡yuhuu! ¡Venga macaco en los neus! ¡Venga macaco en los neus! ¡Venga macaco en los neus! ua, ua, ua! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, wow, wow! Qué guapo, tío. Se ha metido a rueda, eh. Se ha ido grabando de puta madre. Esto es un homenaje de bajada. Me voy a subir otra vez, eh. Brutal. Me voy a subir otra vez. Qué caña, eh. Me voy a hacer un homenaje de bajada ahí. Tío, atrás tuyo, wow, wow. Venga, va. Me pongo detrás tuyo, cerraba un rato. Cristian, te veía estampado. Pula atrás. Sí, antes sí. Venga, va. Todo se puede hacer en la Villa del Señor. O sea, Jorge, te tenías que venir antes de poner la puerta abierta. No, por hacernos frenar. Mira, y está llena de Camp Grossus, tío. No, no estaba grabando. Fácil, fácil, fácil. No, no estaba grabando. Va, com mola, tío, esto. No está bien. Nostalgia, yo... Sí. Desde ahí.